Desde el pasado fin de semana y durante varios días más, el flujo de mexicanos que regresan a Estados Unidos es continuo, por lo que los puentes internacionales en Chihuahua se han visto saturados con largas filas. El responsable del programa paisano en esa entidad, Andrés Quevedo, informó que por Chihuahua ingresaron 16 mil 724 migrantes mexicanos. Esta cifra fue la mitad de los registros de años anteriores que tuvieron ingresos arriba de los 30 mil visitantes.